Como el agua Pedí a Dios que me dé su bendición Y Él me dio tu amor y tu corazón Ahora ven y dime que siempre tendré tu dulce amor Como el agua, como el agua Tú traes vida en mi alma Tú cara una, vencura una, eres mi cama Tú cara una, vencura una, eres mi cama Tú cara una, vencura una, eres mi cama You gave me something, a feeling that's so unknown A remedy, you lay terrible to my soul I promise I'll follow you down whenever you may go Como el agua, como el agua Tú traes vida en mi alma Tú cara una, vencura una, eres mi cama Como el agua, como el agua Tú traes vida en mi alma Tú cara una, vencura una, eres mi cama Tú cara una, vencura una, eres mi cama Tú cara una, vencura una, eres mi cama I took a flight, destination unknown I arrived in this place, they were putting up a show Everybody singing loud, everybody on the dance floor Wow, everybody on the dance floor What is this? Manele? I've never heard of this But it makes me move, it makes me dance And this guy said to me Babe, you're the one, she's true, they love it More, la, 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 love, ma, la, 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 love Babe, you're the one, las a mozote, adoro, la, 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 love, ma, la, 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 love leider, rider, меня, la, 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 b comenzar Baby, you're the one, las a mozote, adoro, la, 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 love, ma, la, 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 love Manele? 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 ¡Suscríbete! 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 Por de toate releve Si apoi sa te sarut Dói reata peste ca Da, da, da Entuci lumea pe tos Tos, 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 tos No ai cu mine de pe mar Si ma duci pana la cer Sa ma tragi apoi Jos, 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 jos As vrea sa ma las de tine Cu iubirea ta cu tot M-ai facut sa uitem Bine, ni sa mai respir, nu pot Cum ma doare lipsa ta Nu doare niciunerea Am vazut asa ceva Sa ma-n genunchii se trag osta Da, da, da 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 Da, 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 da Dintre toți oamenii tu m-ai ales Pe mine sa ma uit sa ma ignori Ca si cum as exista Dar de ce cand noaptea vine Ti-aduci aminte de mine Si-mi spui ca ai venit Ca doar eu sunt casetea As vrea sa ma las de tine Cu iubirea ta cu tot M-ai facut sa uit de mine Ni sa mai respir, nu pot Cum ma doare lipsa ta Nu doare niciunerea Am vazut asa ceva Sa ma-n genunchii se trag osta Sa ma-n genunchii se trag osta Da, 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 da Amante nunca se te va a gustar Amante nunca se te va a gustar Tengo que no desistir